Vamos con información de fútbol a nivel nacional y que permea Tabasco. Declaraciones de Enrique Bonilla, dirigente de la Liga MX y hace oficial la Liga de Expansión. Quiero compartirles entonces los acuerdos a los que hemos llegado este día en la Asamblea y la manera como se integrará la Liga de Expansión MX. El día de hoy se aprobó primero la sustitución del certificado de Club Mineros de Zacatecas, cuyo nuevo titular es la empresa Club Deportivo Zacatecas SADCB, representada por el reconocido empresario zacatecano Eduardo López Muñoz. Además, se aprobaron los siguientes cambios de nombre deportivo y sede. Atlético Zacatepec cambia por Club Atlético Morelia, cuya sede será el Estadio Morelos. Cafetalero de Chiapas por Cancún FC y cuya sede será el Estadio Andrés Quintana Roo. Atlante cambia su sede a la Ciudad de México y jugará en el Estadio Azul. El sistema de competencia estará integrado por dos torneos por temporada y un partido de campeón de campeones de la Liga de Expansión MX, que será entre los campeones de ambos torneos. Cada torneo estará compuesto por una fase de clasificación y una fase final integrada por un nuevo formato que comprende una fase de reclasificación. El primer lugar de la tabla general irá directo a las semifinales, el segundo lugar avanzará directo a cuartos de final y los siguientes diez mejor ubicados jugarán un partido de reclasificación en busca de los cinco clubes que completarán la etapa de cuartos de final. Esta fase de reclasificación enfrentarán al tres contra el doce, el cuatro contra el once, el cinco contra el diez y así sucesivamente. También se aprobó para el desarrollo de esta competencia el calendario de la Liga de Expansión para la temporada 2021 dando inicio el 14 de agosto y se jugará hasta llegar a la final de vuelta el 19 o 20 de diciembre.